Venga, siga contándonos porque es interesante, es una etapa de su vida eso. Bueno, y perdimos uno a cero, culpa mía, porque me querían pegar los otros chicos, por compadrón yo. A ver. Y estaba en el arco y venía un pelotazo, un chumbín, vio, y yo le quise sacar el codito. Y justo se me cayó el bretel de la solera y no pude, yo... Me querían pegar. Bueno, y se cayó la pelota al agua, a la sequía. Y la pelota de trapo yo, con agua pesada, raro, y se cayó y se llenaba de barro y venía, tiraba en el centro con la mano y vaciaba en los otros y le hacía la pelota. Y me arrebataba. Y me agarraron un chumbín y me pegó en el dedito, porque era chiquito, y me pegó en la punta y... Y quedó muertito. Y mi mamá me llevó al hospital y le dieron una pomada al doctor y me empezó a poner... Y el dedito se empezó a sanar, a ponerse duro. Me dice, mi abuelo, así que mi hijito, el dedito muerto ese está duro. ¿Sí? ¿Y con qué, mijo? Una pomada que le dio el doctor a la mamá. Miren, mijito, si usted me consigue un poquito de esa pomada, yo le voy a regalar diez pesos. Y le saqué un poquito de la pomada a la mami y se la dio al abuelo. Y al otro día viene el abuelo y me dice, tamo, mijito, abuelo, vamos a quitar diez pesos acá y treinta. Los otros veinte se los manda la abuela. Yo no sé qué... Yo no sé qué problema tendría la abuela, porque te sabes que una vez... Vine ahí, había andado pa'l centro de la abuela y era chiquita y me llevaba a la abuela. Y había un hombre en la vereda tirado en un pedazo de trapo. Un pedazo de fresada. Flaco, flaco. No se sabía si era un hombre flaco o una calavera gorda, porque todo flaco. Un calzoncillo también le quedaba grande. Y un trapo enroscado en la cabeza. Un hindú. Ajá. Es que son de hindúcia. No. Y si yo cuando miraba pa' la escuela veía todas esas clases aritméticas, me las sabía todo. No, hombre. Bueno, sígame contando. Había un hindú y... Y tenía una tinaja en el suelo, ¿no? Y tocaba una flauta, el flaco este. Y había una viola que estaba doblada, doblada, doblada. Y empezaba... Oh, quedaba... Cobra. ¿Eh? Cobra. No, gratis. El que quería miraba y que no se iba. No, no. Digo que la víbora es una víbora cobra. Ah, uno que tiene una cabeza así. Exactamente. Usted sabe que yo cuando era chiquito una vez creí que era dulce de víbora y me comí una caja de espumada pa' los zapatos. Ah, más fiel, me brillaban los dientes. Bueno, entonces la abuela dice... Dígame, mijo, ¿por qué ese bicho estaba doblado y ahora está duro? Dice, pues, la música y la flauta. Ah, ¿y cuánto vale la flauta? No, abuela, no la vende. Pero, ¿y qué era la fábrica? Yo, y hágase otra. No, abuela. Sí, no, pa' los cansones le vendió la flauta. Y sí, juega la abuela pa' el casa. Y la noche después de cenar, dice, viejo, andá acostate y ya voy yo. Y se fue pa'l baño la abuela y salió. Y el abuelo estaba acostado, tapado como los difuntitos, así con las sábanas, todo tapado la abuela, ¿no? Y la abuela en la puerta del baño empezó... Y la sábana empezó... Cuando estaba allí la sábana, la abuela tiró la flauta y se zampó a la cama, ¿no? Y sacó la sábana y descubrió dos cosas. Que la abuela estaba durmiendo boca abajo y que tenía lombriz solitario. Gracias.